Oye, necesito hablar contigo ¿De qué? De nosotros pues De esa relación que va y no va Todo el tiempo lo mismo, ¿sabes? Ya estoy cansado de esta... Yo también, pero debemos hablar ¡Hablar! ¡Es Andorenada! ¡Un, dos, un, dos! ¡Qué buena morenada, Varelo! ¡Como, como! ¡Como, como! ¡Sas, sas, vale, no! No sé cuál de los dos ha fallado más La verdad de una vez Esto que es que terminé Dices que yo te hago daño Que no te dejo vivir ¿Y yo qué puedo decir de ti? Yo mismo dices de mí Dices que nunca te he amado Aunque di todo por ti Amarguras, llanto y desamor Eso tú me diste a mí Tanto, tanto amor ¿Dónde fue amparada la pasión? Entre tú y yo Dime, dime, cuándo se murió Ven, abrázame Ven, abrázame Acaríciame Amémonos 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 Desde hoy hasta la eternidad Porque el amor en el hará Es la danza mayor ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Como, como! ¡Como, como! ¡Como, como! ¡Sas, sas, vale, no! No se cual da los dos, mi amor Pero ven, ven A mis brazos No se cual de los dos Ha fallado más La verdad De una vez Es lo que se termine No se cual de los dos Ha fallado más La verdad De una vez Es lo que se termine Dices que yo te hago daño Que no te dejo vivir ¿Yo qué puedo decir de ti? Lo mismo le dices de ti Dices que nunca te he amado Aunque di todo por ti Amarguras, llanto y desamor Amarguras, llanto y desamor Eso tú me diste a mí Canto, tanto amor ¿Dónde fue a parar tanta pasión? Entre tú y yo Dime, dime cuándo se murió Ven, abrázame Ven, abrázame Acaríciame No se cual de los dos Amarguras, llanto y desamor No se cual de los dos Hasta la mañana No se cual de los dos